Nadie conoce mejor las necesidades de un territorio que las personas que viven en él. Los principios de la estrategia líder de la Unión Europea fomentan que los habitantes del medio rural participen en la gestión de los fondos públicos a través de los grupos de acción local. Estas entidades público-privadas que representan el tejido socioeconómico de las comarcas están mucho más cerca de lo que crees y pueden ayudarte a poner en marcha esa idea de negocio que dinamice tu pueblo y aproveche todo su potencial. Conecta con el desarrollo rural Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación Gobierno de España